Fue muy positivo, porque hubo un paro grande, hubo trabajadores de distintas actividades que se sumaron a pesar de que sus dirigentes le habían pedido que no se iban a sumar. Esto dio muestra de que la gente responde más a las necesidades de expresión que tiene que a la voluntad que puedan tener los dirigentes. Lo relativizó el gobierno, un poco la magnitud. Siempre no va a ser así. No sé cuándo se han sentido el presidente, pero en los años que ha tenido, no sé cuándo habrá trabajado. Si ni debe saber lo que es, trabajar. Yo decía, yo vengo a trabajar y el otro parándice. ¿Para una movilización? Las dos cosas. ¿Qué particularidad tiene este primero de mayo? ¿Qué particularidad tiene este primero de mayo? Y bueno, esta, justamente, que estamos tratando de darle algo de comida a la gente que pasa necesidades extremas. ¿Cómo se ayuda mañana? Respecto a otros primeros de mayo. Y otras veces, bueno, se quedaron en la casa, no se hacía nada, por ahí se hacía algún asado en algún lado, pero hoy es diferente. ¿Y esa gente se ayuda mañana? A la gente que hoy va a comer, ¿cómo se le ayuda mañana? Y bueno, seguirá pasando necesidades como la que tiene. Nosotros hacemos lo posible. Hoy lo decía, la escuchaba mi hija, cuando decía que nosotros, ustedes no tienen idea lo que es camionero, la solidaridad que tiene el camionero. No solamente acá, en distintas provincias. ¿Qué es para decir lo que dijo la ministra Bullrich sobre el tema de los costos del paro? No es pena hablar de lo que le dice la ministra. Los costos son la guita que se gastan en cualquier cosa ellos. Esos son los costos. ¿Y saben quién lo paga? La gente que pasa necesidades. Esos son los costos. Los sueldos que ganan, las armas que compran, esos son los costos que deben evitar. Y no que la gente pase necesidades de comprar la paz. ¿Qué vamos a pagar? Que lo paguen ellos, con la guita que se gastan de gusto, que lo paguen. ¿Cómo tomó desde el gobierno que dijeron que el paro fracasó? ¿Cómo tomó desde el gobierno? A risa, ¿cómo lo voy a tomar? Como todas las cosas que dice el presidente. Ollano, ¿va a ser candidato algo usted para estas elecciones? ¿Va a ser candidato? ¿Candidato? Y hasta hace poco era candidato. A que algún juez no tenga las que debe tener, como las tiene el juez Carzolio, y me hubiera metido en cana. Candidato era en cana, viene yo. Ollano, ¿quién tiene miedo de ir preso? No, no, ¿qué miedo voy a tener? Por favor. Ante el único que me arrodillo es ante Dios. Y lo único que puedo temer es a Dios. No a esto. Estos son transitorios. ¿Cómo obligaciones de tener un puesto político? ¿Eh? ¿Aspiraciones para candidatearse? No digo que no. No digo que no. ¿Por qué me quieren hacer candidato a qué? Está bien. Si según la que tengo la peor imagen del país. Yo le pregunto a la jefe, ¿cómo que hay gente él y con poco gente yo? A ver quién va más gente. ¿Y usted qué cree? ¿Cómo es su imagen en el país? ¿Eh? ¿Su imagen? ¿Usted qué piensa? Yo, mire, a todos lados que voy, a todos lados que voy, y cuando voy a los canales de televisión, la gente me dice, ojalá tuviéramos un secretario general con vos. Eso dice algo. ¿Está hablando con Cristina, Hugo? No, ahora no. No, ahora no. ¿Cuál fue la última vez que habló con Cristina? ¿Cuándo qué? La última vez que hablaron. ¿Qué le dijo? Y cuando estuve casi un compañero, después de estar en Esmata, a los 20 días y el año pasado. ¿Leyó el libro de Cristina Moyano? No, no, algunas partes me pasaron. ¿Qué piensa de lo que dice la expresidenta en el libro? Sí, algunas partes nomás. ¿Qué pena de acá a octubre, Hugo? Acá a octubre y después de octubre. Espero que mejore un poco la cosa, porque si no, la gente pasa, está sufriendo mucho. ¿Y las elecciones? No, las elecciones. ¿Se presenta Cristina, Hugo? Si Cristina le pide que sea candidato a usted para algo, ¿la ayudaría a ella? ¿Iría con ella para diputado, para algún cargo? No. ¿Usted no hay diálogo con la CGT? Yo soy diputado. No me gusta vivir del Estado, como vive en toda esta manga de atorrantes que tenemos en todos lados. No me gusta vivir del Estado, me gusta vivir de mi laburo. Y los que me pagan son estos que están acá rodeándole a ustedes. Ellos me pagan. Y a esos le rindo cuenta yo, no al Estado. Bueno, ya no, ¿qué reflexión respecto de lo que fue ayer el paro del transporte y lo que es hoy el paro del transporte? ¿En qué influyó la diferencia de convocatorias? O sea, la convocatoria de hacer y la convocatoria de hoy. Digamos que hubiera divisiones. No, no, no comprendo. La reflexión fue el paro, fue contundente, fue muy importante. Ayer el transporte funcionó y hoy no. ¿Hoy un día de fuerza hoy, primero de mayo? Y bueno, creo que quieren cambiar la historia del mundo, porque el primero de mayo significa el sacrificio, las cárceles, las pérdidas de vida que sufrió muchísimos hombres del mundo, trabajadores, para lograr el primero de mayo. ¿Y los muchachos a los secretos lo quieren cambiar? ¿Quieren cambiar la historia? En el 82 se volteó, fue el principio del fin de la dictadura, el 30 de abril. ¿Pensás que en esta situación es algo similar? No, 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 no comparemos una... Pero en lo que hace a la política económica es el igual, es muy parecido. ¿A qué opinión le merece? No, no, en la represión que había en aquel entonces, pero en lo que hace a la política económica. ¿Qué opinión le merece, Monsano, a los otros candidatos, a los dirigentes? Bueno, escucho, de a uno y si me van a dar a dos... ¿Los dirigentes? ¿Qué opinión le merece, por ejemplo, y los que se postulan no tienen idea, por ejemplo, Lavagna? ¿Qué opinión le merece usted? A mí me parece que Lavagna fue un buen funcionario, pero no sé, para presidente. Hoy su hijo dijo que responda a los intereses del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué dijo? Pablo. Que Lavagna responde a los intereses del Fondo Monetario Internacional. Que es más de lo mismo. Y vos estás más informado que yo, Pablo. Ollano, ¿es un error convocar para hoy a un paro a quienes lo han convocado? ¿Que se convocara un primero de mayo al paro? ¿Lo considera un error? ¿A un primero de mayo a un paro? Claro. Tuvo éxito porque pararon todos, todo el mundo paró. Tuvieron éxito, ¿eh? ¿Cómo toma la actitud de la CGT en este tiempo? ¿Cómo quiere que la toma? Muchacho. ¿Qué otra cosa que puede hacer? O repudiar la actitud o reírse. Otra cosa no se puede hacer. ¿No se identifica con la cúpula de la CGT? ¿No se identifica con la cúpula de la CGT? No, de ninguna manera. ¿Por lo que está ahora? No, para nada. A la vuelta. Sí, sí, vergolzó. La gente pasando necesidad extrema y ella dice que no hay motivo para hacer paro. ¿A qué se debe? No.